¡Hola! 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 Mira, tengo 500 canciones, no puedo ventar las tomas. ¡Hola! 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 Mira, vamos a hacerle una última canción. Esta canción está escrita en un estilo que se llama Estilo para Bien, que es de la zona donde nació la Vióbora y los Parra y otra gente más. Es un milagro y todo. Es de San Fabián de Alico. El ritmo se llama Estilo para Bien y es un canto de novios. Se canta a la salida de la iglesia de los novios y todo ese ritmo, ¿no? Pero yo utilicé ese ritmo para escribir esta canción que se llama América Novia Mía. ¡Gracias! 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 Es largo el regreso del conquistador América, novia mía, con afán Los dulces días antiguos volverán Los rayos del álbum beso que estarán Las noches del forasqueo Llegarán ¡Bravo! Muchas gracias Yo voy a hacer un aviso Trajimos libros y discos que nos van a encontrar acá Pregunta para la Eli que está allí Les garantizo La verdad es que no recorrido todavía Acabamos de llegar al curso Pero en caso no había estos Estos discos son nuevos Y en todo caso no están distribuidos acá Se los garantizo Pregunto para la Eli que está por ahí atrás Y yo los voy a firmar de seguida Y que me tolgo y un chaco Eso ¡Bravo! Gracias.